Una nueva historia de hurto se registró en el puerto petrolero. En esta ocasión los dueños de lo ajeno vieron como oportunidad una de las viviendas del sector del barrio Parnaso, donde no perdieron el tiempo para llevarse la caja fuerte desde una de las habitaciones donde se encontraba este objeto de suma importancia para la familia. Ingresaron de manera bruta a nuestra casa y se llevaron una caja fuerte de aquí, de una de las habitaciones que tenemos. Ingresaron por una habitación y se dirigieron de manera directa a la habitación en donde tenemos nosotros, en donde tenemos la caja fuerte aquí en la casa. Lo manifestado por las víctimas fue la manera inescrupulosa en la que los ladrones cometen su hecho de fechoría, viendo como opción mientras los propietarios se encontraban a las afueras de su hogar. Cuando ingresamos a la vivienda, a nuestra casa, escuchamos un sonido abrupto, escuchamos un sonido bastante fuerte, como si golpearan un vidrio, como si rompieran un vidrio y salimos inmediatamente a ver qué era lo que estaba pasando. Salí inmediatamente, afortunadamente venían unos familiares también detrás de nosotros y me alertaron, dijeron a un ladrón, que venía un ladrón que había asaltado de aquí, de la vivienda, de aquí enseguida. Y pues inmediatamente yo procedí en esa acción casi que innata, casi que de manera inmediata, a perseguirlo aquí por la cuadra siguiente. Sin embargo, en un acto de valentía, la víctima intenta perseguir el malhechor, pero le fue imposible ya que éste le llevaba una ventaja considerable.